¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Aquí Dino y estamos en un nuevo vídeo reaccionando a un vídeo de YouTube 360, así que vamos a ver de qué va, vamos a escuchar lo que va de efectos visuales y demás, así que vamos allá, está basado en Minecraft, así que vamos a ver qué nos cuenta. Bueno y una vez más, el gran juego de las ilusiones ópticas está a punto de comenzar. Ajustate el cinturón y agárrate de algo. ¡Ya estamos en marcha! No necesito botar las manos. ¡Ay mira estas flores! Son bonitas ¿no? Sobre todo frente a un fondo gris tan monótono. Como sea, presta atención a sus centros. ¿Te parecen de diferentes tamaños? Si es así, mira otra vez. Son perfectamente iguales. La ilusión se encuentra en los pétalos. Los más grandes hacen que el centro parezca más pequeño y viceversa. Ni siquiera un primer plano ayudará, pero intenta quitar los pétalos mentalmente y velo por ti mismo. A ver, ¿qué es? Parece que nos vamos aquí. Pasemos ahora al próximo salón. Mira las paredes. ¿Son planas o no? Apuesto a que las ves un poco onduladas, como si hubiera surcos y relieves. Este efecto se produce gracias a los colores opuestos, al degradé dentro de los cuadrados y a los cuadraditos pequeños dentro de los más grandes. El cambio drástico de color altera nuestra percepción y nos lleva a creer que los cuadrados parecen cubos u otras formas tridimensionales, cuando en realidad todas son superficies planas. Vamos a darles un pequeño descanso a tus ojos. Mira qué bonito paisaje. Ay, olvídalo, estamos descendiendo a las profundidades. En fin, prepárate para el próximo cuarto. Será mejor que prestes mucha atención. ¿Recuerdas que en el cuarto anterior te hablé de las paredes que parecían crear ondas? Olvídalo. A esto llamo ondulado. Por más que mantengas los ojos pegados en un solo punto, el patrón parece moverse. Sí, eso sí que parece. Y si te atreves a desplazar la mirada, intenta no marearte. Los cuadrados y los puntos tienen colores opuestos, así que tu cerebro no puede procesar la información tan rápido como necesita. Ahora, si miras hacia adelante, en este túnel verás varios colores entrelazados que forman una espiral desconcertante. ¿Cuántos colores tiene? Yo te lo diré. Está el violeta, el naranja y el verde. Eso es todo. Tres. Si ves azul o rosa, tus ojos están engañándote. Esos dos colores extra podrían aparecer, al igual que antes, como consecuencia del choque de colores del túnel. Si ves algo verde unos cuantos segundos y después observas una superficie blanca, verás púrpura y viceversa. Cuando se mueven rápido, pueden engañar a tu cerebro y hacerle creer que hay algo más. Ahora, esta es una pequeña sala de tortura para un perfeccionista. Bueno, no es nada pequeña. En fin, mira con atención los patrones de las paredes. Míralos bien. Unos segundos más. Si aún te parece que no son paralelos, no estás prestando la atención suficiente. Quita mentalmente las líneas cortas que atraviesan el dibujo y verás que las líneas que quedan nunca se cruzan. Este efecto es producido por las líneas cortas que acabas de quitar en tu mente. Bueno, probablemente ya lo habías intuido. No es tan impresionante como yo esperaba, la verdad. Ok, y hora de un pequeño descanso. Pero esta vez te mostraré otra ilusión. Aquí hay solo un objeto que vale la pena. Una vez que veas todo lo que tiene para ofrecer, no podrás dejar de verlo. Parece una columna normal en medio del salón, ¿cierto? Ahora mira a sus costados. Y dime si no ves algo raro en ellos. ¿Notaste las dos caras a la izquierda y a la derecha mirándose entre sí sin importar el ángulo desde el que mires? Sí, esas de ahí. Ahora intenta borrar la imagen de tu mente y tus ojos. ¿De caras? No, yo tampoco puedo. Bueno, continuemos. No hay nada más aquí. Uf, yo no sé que hablo de caras, ¿eh? ¿A ver si hago una cara a vosotros? Muy bien. Puede que ya hayas visto esta ilusión y que sepas de qué se trata. Aquí hay tres colores. Blanco, violeta y verde. Y otro más que se asoma fuera de tu campo de visión. Comparte en los comentarios qué ves. Para mí, es otra vez el rosa. ¿O es el azul? Nah, definitivamente rosa. Ahí está. ¿Lo ves? Justo ahí. Ah, vamos. Ok, ahora tienes que mirar frente a ti. A ese marco gris que rodea los rieles, para ser más específicos. ¿Acaso las mitades izquierda y derecha son de la misma tonalidad? ¿O son diferentes? Bueno, cuando la columna de arena se desmorone, verás que son dos partes de un solo marco. Eso es por el negro y el blanco. Por cierto, los cuadrados grises en las paredes blancas y negras a los costados también son del mismo tono, por si te lo preguntabas. Pasemos al próximo cuarto a través de este extraño pasillo y el objeto más llamativo aquí es esa pared colorida a la izquierda. E iré desplazándome de lado a lado para que descubras qué problema tiene. O qué problema tienen tus ojos. Como se trata de una ilusión óptica, tal vez ya hayas notado que, sin importar la dirección en que te muevas, la imagen de la pared parece moverse contigo. ¿Recuerdas esas pinturas aterradoras que te miran fijamente sin importar dónde te pares? Este es el mismo efecto y es posible gracias al uso de la perspectiva. Los pilares que se hacen más cortos hacia los costados ayudan a lograrlo y las líneas contrastantes blancas y negras hacen que la imagen parezca tridimensional cuando no lo es. Al mismo tiempo, los patrones parecen pirámides y hoyos dependiendo del punto desde donde lo mires. Así que, por favor, procura que tus ojos no se rompan. Y esta ilusión tiene que ver con colores inexistentes para variar. Pero sí tendrás que observar un color. El verde. ¿Ves las líneas? Además, dependiendo del color que esté junto a esas líneas verdes, parecen tener una tonalidad más clara o más oscura. En las paredes, el blanco domina la escena. Así que las líneas verdes parecen brillantes. Pero al frente, donde no hay blanco, el verde es mucho más oscuro. O eso parece. En realidad, es exactamente igual. Hora de otro pequeño descanso. ¡Tonterías! ¿Esto cuánto dura, tío? Ahora, vuelve a mirar hacia adelante. No prestes atención a las paredes. Aunque son preciosas, ¿es cierto? Mira, sí, son columnas. ¿Ves el arco? Las dos partes parecen desentonar y claramente no estarán conectadas cuando quitemos la columna de arena. ¿O sí lo estarán? De hecho, se trata, obviamente, de un solo arco. Y en cuanto quito la columna, puedes verlo tú mismo. Madre mía, qué efecto. Una vez más, el verde está engañando tus ojos. Esta es la misma imagen con un patrón diferente. De hecho, las líneas verdes a la izquierda y a la derecha en el techo parecen de diferentes tonalidades. Pero no es así. No, el responsable aquí es el contraste. A la izquierda, las partes verdes reemplazan las negras y a la derecha, reemplazan a las blancas. Lo mismo sucede en los bloques de las paredes, obviamente. Y regresamos a la superficie. Nuestro viaje a través de unas fascinantes ilusiones ópticas ha terminado. Espero que hayas pasado un gran momento. Y creo que voy a vomitar. Bueno, creo que están guays estos vídeos. Voy a buscar otro, a ver si encontré alguno chulo. Así que bueno, espero que os haya gustado. Si queréis que reaccione alguno, ponérmelo aquí en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Chao.